Es absolutamente imprescindible vacunarse. Estamos en un momento precisamente en el momento que está creciendo el contagio. Hay algunas ciudades del país donde el contagio está creciendo de manera importante. Cali, Medellín, Bogotá, Cúcuta. Hay otras ciudades donde todavía no hay una presencia relevante en el crecimiento por la variante Omicron. De manera que todos es el momento específico en el que hacemos este llamado a vacunarnos y a aplicar la dosis de refuerzo en toda la población mayor de 18 años. Ministro, en el caso de las personas que en estos momentos tienen Omicron y tendrían que aplicarse la dosis de refuerzo, ¿cuánto tiempo es plenante que espera? La vacunación con la dosis de refuerzo para personas que tienen Omicron es 30 días. 30 días después, ya sea de la primera vacuna, de la segunda vacuna o dosis única, se puede aplicar el refuerzo. Ministro, hoy empezó una modalidad de pico y placa en Bogotá, pero eso va a generar que más personas usen el transporte público. ¿Cómo va a ser para que Bogotá, que está teniendo altos contagios, no se vea tan afectada? ¿Qué hacer en estos casos? Aquí lo importante, y esa pregunta es muy importante. La variante Omicron se transmite entre 5 y 10 veces más fácilmente que las variantes anteriores que teníamos. Es muy difícil tener realmente la posibilidad de contener el contagio por Omicron. Lo importante aquí, lo esencial, es reducir la severidad, o sea, reducir el hecho de que tengamos que ir a una hospitalización o el fallecimiento, desafortunadamente. La vacuna todavía es el mejor instrumento para reducir ese riesgo. Entonces, lo que buscamos, sobre todo, más que prevenir contagios, es prevenir la hospitalización y la mortalidad por Omicron. Ministro, el presidente decía justamente que esta variante tiene una letalidad que es baja. ¿Es una vacunación? Lo que se ha observado en el mundo es que la letalidad por Omicron realmente es menor. Esto puede deberse a las características mismas de la variable. Sabemos que produce un cuadro que no es un cuadro tanto pulmonar, sino un cuadro más bronquial. Si la afección se queda, la infección se queda en la parte más alta del sistema respiratorio y por eso podría tener una menor severidad. Pero también es cierto que tenemos una población con una muy alta cobertura de vacunación y con una inmunidad natural también generada por los picos anteriores. Esto nos da una protección especial. El riesgo está en aquellos que no se han vacunado, porque los que no se han vacunado sí tienen una mayor probabilidad de ser afectados y de conducirse a una situación de severidad y también de mortalidad. Ministro, tenemos nuevas metas. Vemos que el año pasado pues tenían una, no se cumplieron. Este año, ¿cuáles son las metas? ¿Para saber, hay gente que nos está vacunando, cómo están ustedes? Es que las metas no se han cumplido. Es que nosotros hemos venido variando la meta y eso es muy importante lo que usted pregunta. ¿Por qué? Porque cuando inició el Plan Nacional de Vacunación, nosotros iniciamos bajo la lógica que estaba en todos los países del mundo de que un 70% nos daba protección contra el coronavirus. La realidad nos ha mostrado que eso no es cierto. Esa evidencia no se comprobó, por lo tanto, un 70% de cobertura de vacunación no es suficiente para evitar el COVID. De hecho, los países que más se adelantaron en vacunación y vacunaron de manera más acelerada tuvieron un pico a los seis meses después de haber completado la segunda dosis. Por esa razón, nosotros tomamos la decisión de extender la vacunación, tratando de extender la protección. En este momento lo que queremos es tener una vacunación efectiva y sostenible y esto nos va a tocar mantenerlo a lo largo del tiempo, probablemente por años, en la medida que el COVID seguramente se va a transformar en una situación endémica. Y lo que necesitamos es permanentemente estar aplicando, reforzando vacunas para mantener un nivel alto de inmunidad en la población. ¿Esto va a por años, dice usted? Lo que no es, es imposible saberlo en este momento, pero lo que sí nos está mostrando esta aparición de nuevas variantes y nuevas variantes nos indica que efectivamente la tendencia aquí es a transformarse en una situación de endemia, en la cual es una afectación donde la micro se vuelva uno más de los virus que circula y que nos generan estas situaciones gripales o afección pulmonar respiratoria. Y eso nos va a llevar a que seguramente, al igual que hacemos en influenza, tenga que haber una vacunación periódica.